Oye, vi un podcast que hiciste con el Darius. Gran podcast. Saludos a Darius, tipazo, güey. Soy fan de ese güey. Tipazo, Darius, güey. Vato, no sabes lo maravillosa que es la gente que se ríe fuerte. Güey, es un tipazo. Yo lo conocía hasta el podcast y qué persona tan chingona, güey. Ajá. Estaba pisteando aquí. Sí, güey. Llegó y tú también estabas pisteando. Ahí te voy a contar la historia. Eran, eran, yo, el vato lo, el güey lo contacté porque, este, el Conecte fue MC Davo, que yo lo quería volver a invitar. Me dijo, güey, invita primero a Darius. Le digo, ojalá, te traigan el invitarlo. Y no le había mandado un mensaje. Total, le mando un mensaje. El vato todo dice, sí, carnal, se arma y la chingada. Y como que, pues, el güey vino aquí sin expectativas. Era, era como las 12 del mediodía. Este, el güey. ¿Yo con Chévez? Espérate. ¿Quién trajo? El güey le iba a caer aquí a las 12, que es normalmente la hora en la que grabamos podcast. Y el vato llegó tarde. Y llegó tarde porque lo paró un federal porque estaban fumando mota en el, en el, en el camino, güey. Entonces, el vato ya como medio atremisionado, carnal, perdón, me paró. ¡Qué real! ¡Qué real! ¿Sabes? El vato no es un personaje, es real. Y le dije, güey, no hay pedo. Y me dice, oye, güey, pues, ¿qué pedo? ¿Puedo caerle por unos Chévez para la seca? Y le dije, güey, son las 12 del mediodía, pero pues, dale. El vato llega aquí, llegó con dos güeyes, tiro loco que es un rapero y con el otro, con otro güey que trabaja con él. Ok. Y trae como, creo que trajo un 24, güey. Este, y empezó a mamarse, güey. Y dije, pues, bueno, son las 12. Si este arte está mamando, pues, es una falta de respeto no mamar yo. Tenemos que estar en la misma sintonía. Claro, totalmente. Y he hecho eso, no solamente con alcohol, con distintas drogas, la neta, para estar en la misma sintonía que la persona las consumo. Ok. Entonces ya, y pronto va a dar podcast en donde a lo mejor... No, es más, el podcast pasado con Jason Silva se trató de eso, pero bueno. Ok, a donde fueras es lo que vieras. Entonces el vato ya empezamos a mamar a las 12 del mediodía y pues el güey, a todísima madre, súper alivianado, la platica estuvo bien chingona, el vato trae muy buena madreada y... La gente que se ríe fuerte es maravillosa, pero hay dos tipos de risas fuertes. Está la risa, que es la... ¿Sabes? Ja, 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 ja. Y hay otra, que es una maravilla, que es la de... Me mama, güey. Es porque es un caga de risa, porque el otro de repente hablaba y decía... Y era maravilloso, güey. Qué increíble persona. Y aparte, al chile sí. Contagia la felicidad, la contagia. Y eso, o sea, eso sumado a que pues ves al vato, el güey pues es un rapero, güey, tiene la cara tatuada y el verlo así delivianado todavía genera todavía más potencia en su risa, güey. Sí, claro. O sea, pero sí, la gente que se ríe en lugar de J-A-J-A-J-A-D-A-A-A... Que está irónico porque el vato es Darius y le dice un D-A-J-A-D-A-A-A. O sea, da. Y literalmente es el da. Es una maravilla. El vato estaba como... Contagiaba su ambiente y estaba bastante chingón. Y me conoció mucha gente por ese podcast. De hecho, en el camino al aeropuerto del Airbnb, al aeropuerto de Guadalajara, el Uber me dijo... Te conocí la semana pasada por el podcast con Darius. No mames. Entonces, gracias a Darius por caerle al chile. Qué locura. Gran tipo, o sea, gran ser humano y el capítulo me gustó mucho, güey. Qué chingón. pero bueno, también de hecho iba a ser algo, ahorita lo hago al final este, ya ahora si abrí mi cuenta de tiktok porque ya la tenía abierta para toda la gente, roberto mtz tv es mi cuenta de tiktok había piratas, había una cuenta pirata que ya tenía como 200 mil seguidores y de repente no mames, o sea está chido, gracias la neta porque yo en el podcast a crecer, pero de repente había cuentas que decían algo y la gente creía que era yo, entonces en lugar de hacer eso ya ya saqué la cuenta ahorita vamos a agarrar un tiktok en pleno podcast que es lo que quería hacer, ok y pues sígueme roberto mtz tv, tú también tienes Jacobo de hecho sigo a dos personas, sigo a ti y a Pepe son los únicos dos cuentos, Pepe tiene tiktok pero no lo usa yo cada que sale una nueva red social si agarro como el nombre, nada más para asegurarme que nadie más lo agarre yo sí tengo ese problema con que hay alguien que use mi nombre para estafar a otras personas, mi nombre para eso sí, no sé pero tú sí haces tiktok, se ha visto algunos sí, 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 me encanta, es súper chistoso pero es que en lugar de twitter por ejemplo, en lugar de tuitear yo que ya no uso twitter, es de güey, si te ocurre algo chistoso que decir dilo en tiktok o sea, nada más para la gente que no está escuchando, en lugar de ponerlo en twitter y que chingos de personas te roben tu tweet y que lo máximo que puede suceder es que aparezca algún periódico y ni te den crédito, que alguien se lo robe y que esa persona se lleve todo el crédito güey, ¿por qué no lo dices en tiktok? aparece tu cara y si el video explota terminas apareciendo en un comercial y no sé precisamente, o sea había batallado y lo habíamos platicado aquí en encontrar la forma en yo entrarle a tiktok y encontré ese acercamiento de los momentos chistosos de los podcasts ponerlos en tiktok y fue a raíz también del podcast con Darius porque el podcast de Darius fue un caga de risa güey y un vato sube un tiktok en donde el vato dice que él no es borracho pues se toma 10 cervezas diarias y se hace una mamá en tiktok en donde miles de personas suben videos y me dice güey, ve este pedo y dije, ok aquí es el acercamiento y el podcast de Darius pues tiene un chingo de tiktok potential porque el vato me madrea que el güey del libro no soy yo es mi carnal o sea, el vato como que todo el tiempo trae madrea está bueno entonces va a ser mi acercamiento a tiktok poner los momentos chistosos porque la gente puede usar los audios ¿sabes? alguien podría agarrar este audio y ellos hacer como aquí actuar no sé está chistoso está bueno ahora ¡Gracias!